Música Muy buenas, sean todos bienvenidos a esta edición de Battlefield 3 Pues ahora jugaremos online con un amigo de Xbox Live, es Razzj929 una cosa asi, me invito a jugar Así que, jugaremos con este imbécil Vamos a invitarle a la party Disculpen Vamos a ver Vamos a ver aqui Oh, me llegó un mensaje Eh, vamos Vamos Buenas Razz Bueno padre, gusto ¿Mini tu? Bien, bien Estoy grabando por si acaso ¿Estai grabando? ¿Pero invitan la patrulla o? Invítame ¿No? ¿Cómo te llegó? Vamos a ver esta pegada, pa' la que la ha cansado Ayer no es rarga el multi que tienen a descansar. ¿Y? ¿No? No lo usamos que la he cansado No es nada Yo ya vuelvo a Talca ¿Dónde estás? ¿En Santiago? No, en Santa Cruz Pero estoy estudiando en Talca ¿Pero cómo volviste a Talca? Estoy la semana ahí en Talca, estoy estudiando en la U Y los jueves me vengo acá para mi casa ¿Te llegó la invitación, no? Sí, acepté Me estoy viniendo Aquí hay video, ¿no? Sí Ya van a tirar cualquier pedo Sí, vamos a callar ¿Cómo se te ven? ¿Los videos se te ven bien? Sí, me compré otra capturadora Que era en HD Lo destruye todo, ¿no? Sí O sea, conecto el HDMI de la Xbox a la capturadora Y otro cable HDMI de la capturadora a la tele Ahí es donde. Lo destruye todo, no se muestran Se muestran a la puerta Sí, un poquito de tirado. Han alcanzado al líder, hombre herido. ¡Hemos neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¿Dónde la parte está? ¿Ah? ¿Ve? ¿La ve? Sí, la está. Hay que irte a la izquierda. Vamos, 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 vamos. Cuidado. Esto ya es muestro. Seguid, seguid. No hay tiempo que perder. Casi. ¡Sí, hemos terminado! ¡Controlamos todos los objetivos! No lo vi, güey. Tiene que disparar ese bus que va corriendo, güey. Sí, le traté de disparar, pero después me fijé que había un tanque detrás de nosotros. ¡Toma el helicóptero, güey! ¡Toma el helicóptero, güey! ¡Oh! ¡Atención! ¡Hay uno alrededor de wished I want! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Cambio! ¡Ah! ¡¿Vamos! Bájate, bájate, bájate Atención, hemos avistado un capa oscila avanzando que vosotros, cambio No alcanzé a escapar Como que me escapé, caí y morí El objetivo ha sido neutralizado, cambio ¡Fuera! 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 ¿Le combina con rebalabla? Eh... con robot ¡A todas las unidades! ¡A todas las unidades! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Estoy vivo! ¡Vámonos para ver! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Tengo esa chuchada dirigida! ¡Corre! 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 ¡Por acá! ¡Atención! ¡Atención! ¡Estoy tomando el objetivo! ¡Cambio! ¡Estoy usando ahí! ¡Oh! ¡Me mató el perro culiado! ¡No moráis! ¡Esta parece a mí! ¡Estoy acá a mí! ¡Es que no tengo como chucha matándome! ¡Ah, tengo que matar! ¡Atención! ¡Se han perdido el objetivo! ¡Por lo tanque, con chino madre! ¡Robate! ¡Robate! puede que se despide todas las van subidos esta es la espada esta es vio ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambios! ¡Pues chito madre! ¡Oh, me mató el perro culiao! ¡Me mató el malicón! Ahora sí, caballo, cambiarte. Voy a poner mina. Y RBG. ¿Mejor mina o herramienta? Herramienta, yo tengo mina. Ya. Bien hecho. Objetivo conquistado. Parece que tenemos un helicóptero en vuestra zona. Y con cuidado, cambio. ¡Oh! ¿Qué le pasó? Soy médico. ¿Puedo ayudarte? Vamos a ver, buen. No. Hay un buen. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aaah! ¡Me jató el malicón! No alcanza a recargar. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No alcanza a recargar. Ya lo maté, eh. ¿Tú lo terminaste de matar? Ni que te he 95 vida. ¡Aaah! ¡Vamos, voy detrás tuyo! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Atención! ¡A todas las unidades! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cállate! ¡Cúreme tú! ¡Ponteátelo! ¡Entra! ¡Entra! ¡Vamos! 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 ¡De acuerdo, soldados! ¡Atención! ¡Se ha neutralizado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos visto un helicóptero hostil en vuestra zona de operaciones! ¡Cambio! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡De acuerdo! ¡Ya, te sigo, te sigo! ¡Hemos tomado el soldiers negocio! ¡Ja! ¡Vamos! Oh, me dejó en cero güey, me dejó en cero Cúbrete, cúbrese, déjate, déjate Me he tirado detrás del container Atención, el objetivo ha sido neutralizado, cambio Lo maté, lo maté Lo mataste, ya, lo tiramos de ¿El auto no está ahí? No está, está hecho caca Está atuando usted Ahí estoy, estoy en tanque Ahí está, la mano Lo maté, ya que chuta ¿Qué fue el Nú? ¿Qué fue el Nú? Uy, Dios, qué peleado ¿Fue el AVOC? Sí El objetivo ha sido neutralizado, cambio Tírate por allá tú Ya Eso por allá Atención, atención Hemos tomado el objetivo Me he peinado con un RPG ¿Qué le dice? ¿Cero? Sí, güey Me he peinado con un RPG Me está disparando Y yo pequé en un RPG Y le disparo Atención Hemos perdido el objetivo Repito Hemos perdido el objetivo Cambio A ver si está tomando 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 Ahí está aquí, güey Ah! ¡A ver si está tomando! ¡Buenos! ¡A ver si está tomando! ¡Gracias! ¡Buenos! ¡Qué es! ¡Buenos! 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 Atención, se ha tomado el objetivo, cambio. Están pegando brazos, ahí grabé dos partidas loco y las dos las perdí loco, de como 40 minutos cada partida. ¿La subo a Youtube o no? Si, la subo a Youtube. ¿Cómo se llama tu página? Eh... Colder Minotaur. Llevo poquitos videos, llevo como... Como... 44 videos. No había grabado Battlefield 3 porque no tenía Gold, pero ganjé un código de 14 días. ¿14 días? Sí. De los cuales voy a jugar como 4, ¿no? Porque no estoy en toda la semana acá en la casa, así que se pierde la web. Operación Firestorm. Operación Firestorm. Fmo. Baja, 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 baja. One time one. ¿A que el otro one? Si, voy a despegar hasta que el andor se baje. Voy a despegar hasta que el one se baje. Ahí se... Sube. ando, tiro a fe yeah ok, better ok, good 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 Espejo ¿Todo en algún tanque no? Tu tomas uno y yo tomo el otro Si te graba y las voces no las grabas, es tu comentario Si, si, eh, va a salir tu comentario y yo me estoy grabando mi video aparte Entonces de ahí yo lo, lo junto Atención, hemos neutralizado el objetivo, cambio ¿Estáis viendo un video del tíos al guardia? ¿Ah? ¿Estáis viendo un video del tíos al guardia? Si ¿Estás viendo un video del tíos al guardia? ¿Estás viendo un video del tíos al guardia? Debe aca, el agua Atención, atención Hemos tomado un objetivo, hemos tomado un objetivo, cambio Seguido Después de irme a la maison Atención Un fuego Un azul Un fuego ¡Suscríbete! ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! 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 ¡Atención! ¡El objetivo ha sido tomado! ¡Esta vez hemos ganado! ¡Que les ven! ¡Gasio! ¡Bájate, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La maté, Julián! ¡La maté por güey! ¿Quién está aplicando? ¡Atención! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Vienen todos jugando! ¡Voy a atacar! ¿Matar? ¡Matar! 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 ¡Disparan! ¡Sí! ¡Atención! ¡Se ha tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Lo que se ve! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 Oh ¿Moriste? Moriste y estoy muerto Me mato Me mato ¿En donde aparecemos? ¿El destaca de esto? Ya ¿Tengo un tanque o...? ¿O el jeep? A todas las unidades A todas las unidades Atención, hemos perdido el objetivo Cambio Onen Por supuesto En el guay ¿No? ¿A weather? Cuando se viva y procurarle dispararle al tanque y de aspirando a su vida y arreglarle al tanque hay que darle la vuelta a esto tíos son buscarle picadas atención, se han neutralizado el operativo cambio hemos tomado un objetivo cambio 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 En el río, en el siguiente, muy bien de río. Vamos, de nuevo. Caramba, vamos, de nuevo. Volví a ascender de nuevo. ¿En qué nivel te irras? ¿En qué nivel estai? ¿En qué nivel estai? El nivel 1 de esa guada de coronel, no sé cómo se llama. Ah, estoy en suboficial, recién. En 37, nivel 37. Como en la guada de prestigio o en la guada así. Se perdió la conexión con la sesión. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.